Hola a todos, soy Marta García, soy campeona de Europa y campeona del mundo en karate y desde aquí os quiero animar a todos a que os quedéis en casa, ya que este virus no va a poder con vosotros y en casa se pueden hacer miles de cosas. Con una de ellas es entrenar, yo estoy entrenando aquí y sobre todo lo que me estoy compartiendo mucho para la familia, ya que vivo lejos de ella. Yo lo tengo muy claro, yo me quedo en casa, ¿y tú?